Dale, Fernando Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 A toda la familia Hernández, a la gente que radica por allá en la Unión Americana Le estamos semiendo el saludo a través de los celulares, a través de las cámaras en esta noche Mientras tanto vamos a continuar con más Ándale, ahorita vamos a complacer por ahí de los temas de grabación El tema de para siempre, especialmente para la mamá de Ana Laura Mucha felicidad Muy chido, hola, la puse por tu cielo, salud Felicidades a nuestros señores de quiseñera ¡Avanzame! ¡Avanzame! ¡Avanzame, amigos, pozos! ¡A los amigos de Gómez! ¡Salud! ¡A los solidarios de Gómez de Vierre! ¡Gracana! 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 ¡Buena! ¡Gracana! 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 Más a mi esposa Unido se avienta un grito Que se oye en el rancho entero A mi lembra que me cuadra la quiero Porque la quiero Si el mundo se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron la balanza Se dieron a quemar ropa Diputado bien muerto, pulido Y echó sangre por la boca Antonio lo más herido Pero por poco hoy le toca Unido perdió la vida Antonio ganó a la abuela Así acaba siempre un hombre Que sigue a mujer ajena ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cachis Gómez 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 Te invito el domicilio por si perdiste el otro Mil saludos, mil besos, mil abrazos Recibe del que te ama y que por ti está loco Si la carta anterior a la que escribo No llego a su debido tiempo Nada importa contestar a presente Con dos o tres palabras me tienes muy contento Saludos en esta noche también los estamos saludando Sea bienvenida por allá la gente de Messi En esta noche que nos está acompañando Un saludo para Alan y el Malilla Que se encuentran por allá en Oklahoma Alan y el Malilla un saludo bien especial A la gente que radica por allá en la Unión Americana Si señor tenemos saludos en esta noche vamos a continuar con vos André mi primito por acá nos está solicitando El diablo en una botella en especial para la raza del portazuelo Que nos está acompañando También en el sudazo en especial para los amigos Los molinas de la laguna le mandamos el puerto abrazo En especial para ustedes mi primito Estamos guapanguitos con mucho gusto Vamos a tratar de complacerlos El tema de la antigüita Por allá para la recita que nos está acompañando Primo Bueno saludos Ahí para el deporte de los rangs Ahí para Mario Hernández Saludos Ahí estamos por ahí la de Nadie es Eterno en el mundo Hoy te lo complacemos También del Botas Blancas ¿Qué tal? ¿Cómo lo hacemos? El corrido del Botas Blancas Ahorita se lo vamos a complacer El tema de Nadie es Eterno Por ahí de los temas que estamos viviendo En esta noche tenemos bastante música Que enviarles por ahí para la familia Hernández El saludo a la familia especial Para ellos el corrido del Botas Blancas Por ahí de los corridos Que nos están solicitando Sí señor Alárquense la primera de mayo En esta noche el saludo a la familia especial Para todos ustedes En esta noche los estamos saludando Vamos a continuar con más y más música Ahí le va esto dice Mi primo dice Ya no soy el ayudante Hoy soy piefe de la plaza Ya no son vacas de Aquilu Las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino Ahora soy el Botas Blancas Y este rancho de la palma Si vieras como te extraño De una prisión de Durango Y ser espelul licenciado Y también le llaman el tío Jefe de jefe de jefe es mentado El dinero da poder Yo ya todos los amo Tú eres mi terreno Donde es más verde el zacate Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra Me está tocando un conjunto Que toquen puros corridos El que te involucrante Me sacas todo el debido El de la finca privada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Por todito Culiacán Los cartelones lo dicen Y pensan que es para el gobierno No más para que se ubiquen Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Y siempre pase lo que pase Saludos pa' Culiacán Que por qué me enamoré de ti ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí A mi hoy ya vi cabrera Por la miranda no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañero que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartiré tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que no hay más en mi cama Despierdes en mi almohada Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Compañero en ese largo viaje Que se llama vida Y quiero saber Que se siente llegar Juntos hasta la orilla Y que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarle con ellos Que eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañero que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartiré tu alegría Y también tus momentos felices Y quiero que duermas en mi cama Despierdes en mi almohada Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en ese largo viaje Que se llama vida Y quiero saber Que se siente llegar Juntos hasta la orilla Y que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarle con hechos Que eres el amor de mi vida Que nunca se detiene Que siempre se partine Que siempre se matine Que siempre se matine Que siempre se matine Continuamos nomás. Vamos a mandar saluditos en especial para Leonardo Ramírez, a la racita que nos está acompañando. Le mandamos un fuerte abrazo de parte del Grupo Legítimo. Le mandamos el cordial saludo también para la racita que nos acompaña de corte primero. Le mandamos el fuerte abrazo a la racita que nos acompaña del Huizanche. Toda la racita que por ahí nos está solicitando. Corridazos, con mucho gusto vamos a complacerlo, mi primo. Un saludo a la racita que viene para Laguna de San Vicente. Hay para los Molina. Un saludo. Un saludo a los Hernández de la Parada del Cercido con el corrido de mi último contrabando. Ahorita se lo vamos a complacer en esta noche. Habrá también la racita de Texas, a todos los Lara, de Santa Rita, a toda la raza de Puerto del Río. En esta noche también los estamos saludando. Sí, señor. Continuamos. Continuamos. André. Vamos a ir avanzando por allá. Mandando saludos en especial para la cuadra de Santa Rita. Le mandamos el fuerte abrazo. Le están solicitando el tema del picodoro. Me permito. Con mucho gusto vamos a complacerlo. De los corridazos, de las grabaciones que tenemos pendientes. Dígame. Todos los mentados. Los grafitos. La raza de Puerto del Río de Jesús María. Le seguimos velando en esta noche ya. Vamos a hablar al centro de la pista. Y arriba los casos dicen. Los barranderos de la nieve. Saludos. Va para el bejito. Va para el bejito. ¿Qué le tiene? ¿Qué le tiene? Ahí al bejito. Saludos. 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 Un saludo a los consejos de Pertosa, de su sitio de Jorobierre Esa es la lacuna, su paso La palabra Mariana, el socorro El barrandero de la Línea, saludos ¡Suscríbete al canal! 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 Para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado Era mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo ¡Y échese un grito mexicano ya! Quiero en mis velorios, nomás mis amigos, los que anden en este rollo Llevando platillos, que a todos le ofrezcan polvo Que jueguen baraja, también gallosinos, como hacen los meros todos Voy a dejar en mis funerales todos los gastos pagados Es más que toque una vanga chingado Y yo un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que suene muy fuerte el corrido de mi último contrabando Adornen mi tumba entera con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera, que entierrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra no hace trago cualquier cosa ¡Ay, primo! Anderene, veamos los corridos Se llama mi último contrabando por ahí de los corridos que estamos enviando en esta noche Sí señor, el corrido de Lucio Peña Por ahí de los corridos en esta noche Al amigo John Elmendares, hasta el cielo Se ve el saludo bien especial para todos los almendares que nos están acompañando Sí señor, a la raza, a la primera de mayo Los amigos de Jesús María en esta noche Al amigo Mancito Portal, la raza de la Liber en esta noche Bienvenidos, continuos Anderene, le mandamos el saludo especial para el copo Panchito La racita de la concha, le mandamos el fuerte abrazo También para la familia Vázquez Por allá para las comadres Toda la gente que por ahí nos está acompañando Que nos está solicitando por allá temas de grabaciones Nosotros vamos a tratar de complacerlos, mi primo Ahora un saludito a la recita que viene para el derramadero Que se va a venir También a darle el corrido del moro de Tepehuana Y nosotros lo complacemos, claro que sí Arreglate mujer si te haces tarde Y llévate el paraguas por si mueve Que estarás esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y sienta bien ese vestido Sonríelo Que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Y cómo es Y qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es la que le dedica el tiempo libre? Pregúntale Corría robando un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Haztele mi primito por allá de los temas Los temas románticos Para toda la racita que nos ha acompañado aquí en Hasos Vamos a seguir avanzando Mandando más saluditos en especial Dice El Pico de Oro Con mucho gusto Vamos a tratar de complacerlos en especial Para la Quadra Pubs de Santa María Le mandamos un fuerte abrazo en especial para ustedes Mi primito En unos instantes Por ahí los vamos a complacer Dígame Un saludo para los auténticos Mendoza Del exasciente Gorrón Con el giro Ahorita se lo vamos a enviar Mi hermano En esta noche A la gente que viene por allá de Villareyes Los estamos saludando Sí señor A todos los Grimaldos A la raza de Santa Catarina Bienvenidos en esta noche Sí señor A tele Ahorita le vamos a enviar Mientras tanto Continuamos Ahí le va Eso dice Y eso ¡Viva! Caballo loco, caballo loco, caballo loco 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 Caballo loco, caballo loco, caballo loco, caballo loco Caballo loco Caballo loco, caballo loco, caballo loco Caballo loco, 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 caballo lo Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua, y también mató a un periente El rojo no estaba manco, en el río se hecho claro Lo llevaba a los pesados, un sargento y dos soldados Dijo que en el verano se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en clamargos, junto con su cargamento Quisiera aclarar el río, pero me está por ahí vivo Porque hay muchos allá arriba, que se sienten los vendidos Primero encuban el huevo, y luego esconden el río Desde que te conocí, ya has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí Es que ese amor de verdad, no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad, me llegó al corazón No lo puedo evitar En el nombre de ti, no había duda en mi mente Una promesa por ti Si no vas a perder la razón, tú serás mi adicción Enamorado de ti, viviré Eres todo lo que ya te encontré En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti, viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser y mi razón Te has convertido en mi más grande amor Enamorado de ti, no había duda en mi mente Una promesa por ti Y me aportes sin confusión Hasta perder la razón, tú serás mi adicción Enamorado de ti, viviré Eres todo lo que siempre amé Hoy que ya te encontré Mi amor, en el alma ya no siento dolor Enamorado de ti, viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser y mi razón Te has convertido en mi más grande amor Es convertido en mi más grande amor Con los chavos, los estamos saludando por esta canción Sí, señor Hola a todos los grimando A la raza de Santa Catarina El saludo inicial para ustedes en esta noche A la chica de la Rusia Es que nos están acompañando Sí, señor Los estamos saludando Vamos a continuar con más El tema de adicto Temas de grabación de grupo legítimo Ahorita se lo vamos a complacer Sí, señor El corrido de Lucio Peña También de los corridos que estamos debiendo En esta noche Al amigo Edgar Almendares Y toda esa gente que no se sana A copa Caballo pobre al igual que se duele Y que te esperaba que saliera así Tuve sido limpio en mi ropa empolvada Hasta en un contraste muy poco común ¡Sale, gallito! A los veinte años Tu tenías quince ¡Vale, gallito! Sabía que me daba ese más corazón Eras una virgen Y yo, pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Al veras mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Se pude dormir Como he de olvidar De los besos de niño Los que yo tenía Lo más para mí Pido que cuando llovera No me lloren Por favor Y que me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me siguen con canciones Hasta llegar al cuantío Veinte mujeres hermosas Al cuantío van a llegar Y todas vestidas de negro Y cacón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Unas si no me equivoco Están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Saludos a los que tú sabías Saludos Saludos Canten Gavino Barrera También el toro rabo Saludos Saludos Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al cuantío van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Una si no me equivoco Están llorando al dinero No me equivoco 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 La raza de cocorrol Saludos ¡Vamos! 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 Saludos 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 Salud para el brazo de Santa Rita mi primo Salud para el magosillo Alexio que no lo dejaron venir, salud A la familia Aguilar, Milán, para venir El equipo de Carbona, saludos El salud para el rato de la concha El especial para la barriga, mi primito de Austin, saludos El salud para el rato de la concha El salud para el rato de la concha Música Y a la familia Aguilar Adorno Molina de la Laguna, saludos Música 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 El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con tu amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti que se quiera a Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad El día que de mí te enamores tú Veré por fin de una vez la luz Voy a ser por tercero mi primo Yo que esperaba y aunque totalmente Siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Me tope con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Dices que me quieres Y que me perdonas Pero ya no importa Lo que tú has de hacer Tres veces te engañé 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 Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Mi primo por allá Temas Norteñitos De amor romántico Por allá en especial Complaciendo a los familiares De nuestra señorita quinceañera Le mandamos la felicitación En especial Para nuestra amiga Ana Laura Por su décimo quinto aniversario Por allá también A la familia Hernández A la familia Castro Muy agradecidos Por habernos invitado En esta gran ocasión Primo Vamos a tratar de complacer En especial por allá El saludo para la racita Que nos acompaña De joyita de luna Le mandamos el cordial Saludo en especial para ustedes Primo Hola amigo Francisco Galarza Hasta el cielo Lo estamos saludando Francisco Galarza En esta noche Está donde se encuentre Florencio Galarza Hasta el cielo Lo estamos saludando Si señor Un saludo para Yamin Márquez Vane Sánchez Y Clali Montalvo Y para Yodit Montalvo El saludo bien especial Para ustedes chicas En esta noche Bienvenidas Estamos de fiesta aquí En los casos A todos los Grimaldo A la raza que se dejó De venir por allá De Santa Catarina El saludo bien especial Para ustedes Mientras tanto Vamos a continuar con más En esta noche El tema De las 20 mujeres Ahorita se lo vamos A complacer nuevamente El tema de adicto De los temas Que estamos debiendo En esta noche Continuamos Es grupo legítimo Le enviamos Si señor Andrea Vamos a ir avanzando Por allá Vamos a mandar Más saluditos En especial también Para la racita Que nos acompaña De Zaragoza La racita De Rancho de Teja Le mandamos el fuerte abrazo En especial para usted Mi primito Para la racita Toda la gente Que por allá Nos está solicitando Más temas arriba En el escenario Y los vamos a complacer Mi primo Bueno todos los Mi helpo es que nos acompañe La racita La racita Con María Saludos La racita La racita La racita La racita ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes el completo de ti, trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Vas medio error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no, la que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Que de flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Vas medio error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Que de flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer La quita sigue dándome esas dos de caricias y placeres El saludo a los amigos de Lujazos, a la mesa de Santorita ¡Saludo! Yo te daré sin el mar pronto Y luego rescatarte yo Y resucitarte este amor Que sea que te congelaras en un frío invierno Y luego cobijarte yo Y darte este calor que siento Desde que eres un amor Y me dijiste No puedo dejar Sentir un amor encontrado Y alguien se encuentra a tu lado Y me he llegado Te olvido y te extraño Qué rara forma para conjugar Recuerdo y te olvido Estoy confundido Porque no te he dejado De amar A cualquiera le puede pasar Llorarte llorando Y luego en mis brazos Con mis besos poderte colmar Y en mi amor Háblame canchas Que quiero ir de la raza Cantar como se canta Allá por mi región Traigo la fama De bronco y mujeriego En eso no lo niego Pues tiene la razón En los amores Soy bien corresponde En eso si les digo No hay nadie como yo Soy el azote De todos los malvados Pero con los amigos Soy puro corazón Yo soy norteño Y yo soy norteño Soy de la tierra O sea nacido Soy de los hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestran su valor Soy mi primo Regresamos Vamos a una breve pausa No se vayan Estamos de regreso Muchas felicidades Para la palabra La señorita que se llena En la noche Esta es la música Del grupo Legítimo Regresamos Estamos de regreso Gracias